Désmeme cuéntanos, ¿dónde va a estar este sábado? Este sábado 31 voy a estar en la fiesta del Arquifesh Voy a estar junto con Israel Dreyfus Vamos a estar ahí acompañándolos Haciendo algunos jueguitos Repartiendo algunas cositas para que se diviertan un montón Así que, nada, les cuento a todos Y los invito también Y no se lo pueden perder No se olviden, este sábado 31 el Arquifesh